Todos hemos visto lo que ha pasado en Venezuela y que no han sido unas elecciones, sino simplemente un dictador, una dictadura haciendo el paripé como que permitía votar a sus ciudadanos. Pero lo cierto es que si miramos a las democracias de todo el mundo, pues tristemente pasan por uno de sus peores momentos a lo largo de la historia. Y es que no solo tienen el peligro de tiranos que quieren imponer su dictadura, sino también de otro tipo de tiranos que no es que quieran imponer su dictadura. Al menos no tan abiertamente, pero que no tienen ningún tipo de problema en influir y manipular el proceso electoral para que este no sea limpio. Y no, no hablo del cuento de votos, que eso sí sería una dictadura. Hablo de lo que pasa hasta llegar, hasta que los ciudadanos van a meter su papeleta en la urna. En este caso nos vamos a Estados Unidos. Seguramente hayáis escuchado la noticia, pues bueno, ha resonado en todo el mundo, en todos los medios, de que Donald Trump, bueno, es una especie de dictador. ¿Por qué ha dicho algo así como que si le votan a él no van a tener que volver a votar jamás? Bueno, blanco y en botella. Donald Trump estaría aquí admitiendo lo que siempre han dicho desde la izquierda, que es un dictador en potencia y que si le votan esta vez no va a volver a abandonar el cargo. Y lo podemos ver en titulares como este. Dictadura a la vista, declaración de Trump en evento cristiano, pone en jaque la democracia estadounidense. Claro que sí, vamos ahora con medios españoles. El país, uno de los más grandes, dice. Trump dice a los cristianos que si le apoyan no tendrán que volver a las urnas. Lo arreglaremos también que no tendréis que votar. Y sigamos, la televisión pública financiada por todos dice lo siguiente. Harris critica a Trump por insinuar que si regresa al poder no habrá que volver a votar. La extraña promesa de Trump a sus seguidores si gana las elecciones no tendréis que volver a votar. Y en este caso el New York Times, uno de los medios más influyentes de todo el mundo, vuelve a decir. Trump dice a los cristianos que si es elegido no tendrán que votar más. Y ojo que yo esta vez, pues hasta antes de ponerme a investigar este tema para hacer esta noticia, bueno, me había llegado incluso a creer que los medios podían estar reproduciendo con mala intención, pero más o menos las palabras que había dicho Trump, que se le había ido un poco la cabeza en ese sentido, que había hecho alguna broma en algún momento y que a eso se estaban agarrando. Pero no, es que es peor todavía. Escuchad el momento en el que Trump dice estas palabras. Cristianos, salid y votad. Solo esta vez. No tendréis que volver a hacerlo durante cuatro años más. Es que ni me ha dado tiempo a parar para traducir. Trump lo dice de corrido, lo dice junto. No tendréis que volver a votar durante cuatro años. Me gustaría preguntarle a la gente, por ejemplo, del 20 minutos, por qué es extraña la promesa de que una persona te diga, oye, si me votas, no vas a tener que volver a votar hasta las próximas elecciones. Hasta las próximas elecciones. Es que no ha dicho nada mínimamente polémico. Y aún así le están retratando en todo el mundo, en todo el planeta, como un tirano, como un dictador, que, bueno, acaba de confesar lo que quiere hacer. Pero no solo está ese tipo de manipulación, sino que ahora también están acusando a las grandes compañías de intentar influir, de intentar interferir en el proceso electoral. Elon Musk, por ejemplo, decía, vaya, Google tiene una prohibición de búsqueda sobre el presidente Donald Trump. Y hacía referencia a una posible intervención electoral. En esta ocasión se pone otro ejemplo de cómo el predictor en el buscador de Google, pues, bueno, digamos que intenta ocultar los resultados de Trump. Porque si empiezas a escribir intento de asesinato sobre, no te pone Donald Trump, que sería lo que todo el mundo está buscando ahora, sino que te pone Reagan, Bob Marley, Lenin, Gerald Ford, Truman, Teddy Roosevelt, etcétera, etcétera. Pero seguimos que hay más. En esta otra ocasión, lo que están criticando es que si tú buscas Donald Trump, automáticamente en la pestaña de Google News te lleva a un resultado de búsqueda de Harris contra Donald Trump. Es decir, intuye que tú estás buscando a Donald Trump por la carrera electoral contra Kamala Harris y te muestra noticias también relacionadas con la candidata demócrata. Lo curioso también es que aunque tú busques Donald Trump, la mayoría de noticias que te van a salir son favoreciendo, son positivas para Kamala Harris. En cambio, lo hace al contrario. Y si buscas Kamala Harris, aquí Google no entiende que estás buscando a Kamala Harris en el contexto de la carrera por la Casa Blanca y no te muestra información sobre Donald Trump. Y eso mismo que han comprobado en el buscador de noticias de Google, también lo han hecho en el buscador normal, ya con el mismo resultado. Eso era en Google, pero es que Facebook también tiene lo suyo. Y es que en Facebook esta imagen, la icónica imagen del intento de asesinato contra Donald Trump, la estaban calificando, supuestamente ya lo han arreglado, pero la estaban calificando como una foto manipulada. Y ojo, esto no es un bulo de extrema derecha que no esté admitiendo nadie, que el propio Facebook lo acaba de admitir y que estaba censurando, censurando por error la icónica foto de Donald Trump, que, bueno, vale más que la mayoría de mítines de campaña para generar votos. Pues bueno, digamos que, una vez más, todos los errores, casualidades de la vida, van hacia el mismo lugar. ¿Y por qué podemos sospechar tan claramente de estas grandes compañías? Bueno, pues lo cierto es que tenemos dos buen pares de razones, como se suele decir. En primer lugar, la historia. Y es que durante los últimos años hemos visto cómo los dueños de las grandes compañías han admitido cómo favorecieron al Partido Demócrata cuando Joe Biden se enfrentó contra Donald Trump, por ejemplo. Zuckerberg le dice a Joe Rogan que la advertencia del FBI provocó la censura de la historia de la computadora portátil de Biden, el dueño de Facebook, admitiendo que el gobierno a través del FBI le presionó para censurar noticias que perjudicaban a Joe Biden. Facebook y Twitter limitan la difusión de la noticia del New York Post sobre Joe Biden. Esto cuando Elon Musk todavía no había comprado Twitter. Esta otra noticia es ejecutivos de Twitter le dicen al comité de la Cámara que la eliminación de la historia de la computadora portátil de Hunter Biden fue un error. Una vez más, la historia se vuelve a repetir. Primero censuran una historia, una información que perjudica al Partido Demócrata. Y ahora, recientemente, censuran una historia, una información que beneficia al Partido Republicano. La censura del informe de Hunter Biden por parte de las grandes tecnológicas es una biotal de la libertad de expresión. Y una vez más, todo esto no son noticias, manipulaciones e inventos de la extrema derecha. Aquí tenemos al que era el dueño en aquel momento de Twitter admitiendo todo esto que estamos comentando. Pero, como decía, había dos grandes razones. Y la segunda es ver a qué partido están donando masivamente todas estas grandes compañías. Aquí tenemos a los principales donantes de la pasada campaña del año 2020 de Donald Trump contra Joe Biden. Y si nos vamos al Partido Demócrata, tenemos en primer lugar, y muy destacado, a Alphabet, que vendría a ser Google. Luego también tenemos a Microsoft, a Amazon, a Facebook, a Apple. Es decir, todas las grandes compañías son donantes masivos, son los principales donantes del Partido Demócrata. Es decir, ciertamente es sospechoso que una compañía que dona más de 500 millones de dólares al candidato republicano luego tenga un errorcillo que, por casualidades de la vida, beneficia a ese candidato. Nada, casualidades. Por cierto, si las grandes compañías son los principales donantes de Joe Biden, también se encuentran entre sus principales donantes las principales, las mayores universidades del país. Universidad de California, Carver, Stanford, etc. Y lo peor es que si nos vamos al lado de Trump, bueno, alguno podrá pensar, sí, le donan bastante menos, como se puede apreciar, pero por lo menos hay empresas que también le donan a Donald Trump. Sí y no. Porque entre los donantes de Donald Trump también encontramos algunas empresas que no es que apoyen a Donald Trump realmente, sino que son empresas que quieren llevarse bien con ambos candidatos. Y os pongo este ejemplo. Wells Fargo, que creo que es una cadena de supermercados, si no recuerdo mal. Bueno, es uno de los principales donantes de Donald Trump, ¿no? Bueno, pues si nos vamos aquí, ¿qué encontramos? También a la misma empresa donando a Joe Biden. Lo peor de todo es que, por este gráfico, parece que, bueno, Wells Fargo dona más a Donald Trump porque está más arriba. Pero en realidad, a Donald Trump le donó menos de 200 millones de dólares, mientras que a Joe Biden le donó más de 435 millones de dólares. Pero bueno, eso como curiosidad para que veamos qué partido tiene un ingente, un apoyo masivo de las grandes empresas. En este caso, el apoyo de las grandes tecnológicas a Joe Biden es, bueno, digamos que no lo ocultan, no se esfuerzan por ocultarlo. Pero si unimos todo esto a pequeños errorcillos que siempre van a favor del Partido Demócrata, pues hombre, pues es cuanto menos sospechoso. Muchas gracias por ver el vídeo, darle a like y suscribirte para apoyar este pequeño proyecto. Como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.